Este Gobierno también considera que los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI, no pueden esperar. Y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español. Por eso, hoy proponemos al presidente del Gobierno la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad frente a las leyes 17-2023 y 18-2023 de la Comunidad de Madrid. Son leyes que vienen a reducir, a limitar y a imponer nuevos requisitos a los derechos que ya se reconocían en leyes previas de la Comunidad de Madrid. El Ministerio y el Gobierno de España interpretan que los derechos de las personas trans y LGTBI no pueden seguir esperando y que es una competencia del propio Gobierno garantizar que en todo el territorio del Estado se pueden disfrutar estos derechos con igualdad y en plenitud de su ejercicio. Precisamente por eso interponemos este recurso, que lo interesante es que tiene un carácter suspensivo. Es decir, que suspensen inmediatamente los efectos y la aplicación de las leyes autonómicas de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, y a partir de su interposición, se prohibirán con carácter absoluto las terapias de conversión en todo el territorio, también en Madrid. No se requerirá informe psicológico ni psiquiátrico para iniciar el tratamiento a menores. Y, en tercer lugar, se reconocerá la legitimación activa para actuar tanto en procedimientos penales como en contenciosos sancionadores de las organizaciones LGTBI.